Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, su vistazo directo al sórdido mundo de los escándalos de corrupción. Si hubiera un cuento de hadas con un reino medieval y una princesa de la corrupción, no, no sería la infanta Cristina de España, sería Gulnara Karimova de Uzbekistán. Uzbekistán se hizo independiente en 1992 con la disolución de la Unión Soviética. Islam Karimova fue su primer presidente y se quedó en la silla presidencial hasta su muerte en 2016. Y digamos que la libertad y la democracia no eran precisamente los ideales de su gobierno. De hecho, más bien podríamos decir que la tortura, el secuestro, la matanza de disidentes, la persecución religiosa y el nepotismo intenso fueron las ideas principales de su gobierno. Islam Karimova tuvo dos hijas rivales, Lola y Gulnara. Lola es la hija trabajadora. Es menor que Gulnara y se dedica a la filantropía, a actualizar su Instagram y a ser embajadora de Uzbekistán ante la UNESCO en París. Gulnara, por otro lado, es la hija estrella. Ha sido diseñadora de modas, diseñadora de joyería, presidenta del Foro Cultural de Artes de Uzbekistán, fundadora de la Semana de la Moda de Tashkent, cantante de pop. Y fue embajadora de Uzbekistán ante España y las Naciones Unidas en Ginebra. También es supuestamente dueña de hasta 17 mansiones y departamentos en 8 países y se le atribuyen hasta 3 mil millones de dólares en cuentas esparcidas por todo el mundo. Yo quisiera ser el tipo de personal que acusan de tener 9 ceros en su cuenta bancaria. No está comprobado abiertamente, pero ha sido acusada recurrentemente de utilizar su influencia en el gobierno de Uzbekistán para ganar influencia sobre las operaciones uzbecas de empresas multinacionales. Entre ellas, la ocasión en que obtuvo acciones dominantes de Coca-Cola en Uzbekistán como parte de su divorcio, la vez que desvió recursos de la empresa petrolera suiza Zero Max para manipularlos hasta entregarle sus operaciones en Uzbekistán, y el periodo hasta 2009 en el que controló la única empresa de telefonía celular de Uzbekistán, Usdun Robita, después de adquirir la hostil mente de sus dueños rusos. Hacer todo esto no es corrupción en Uzbekistán, porque Gulnara Karimova era la hija del dictador del país y nadie asumiría que Islam Karimova estaba gobernando por el bien de la sociedad uzbeca. Sin embargo, en 2013, resultó que una de las asistentes de confianza de Gulnara Karimova, Gayana Bagian, estuvo implicada en un esquema de sobornos hecho por la empresa sueca Telia Sonera para entrar al mercado de telecomunicaciones de Uzbekistán. Nadie sabe por qué, aunque se especula que tiene que ver con que quería disciplinar a Gulnara Karimova. Pero lo cierto es que en esta ocasión su papá decidió no protegerla. La investigación comenzó en Suecia con un fiscal llamado Gunnar Stetler, que puso en práctica la jurisdicción extraterritorial de una ley sueca que impide que las empresas suecas paguen sobornos en otros países. Si quieren saber qué es jurisdicción extraterritorial y qué tiene que ver con corrupción, pueden ver mi video sobre eso. En esta ocasión, la investigación de Stetler reveló operaciones financieras ilícitas ligadas a Karimova en al menos 10 países europeos, incluyendo operaciones ligadas a Karimova en Suiza a través de Gayan a Bakian. Recuerden, Telia Sonera es de Suecia, donde empezó la investigación, pero las operaciones ilícitas fueron en Suiza, donde Gulnara Karimova era embajadora. En marzo de 2014, se le quitó su inmunidad diplomática a Gulnara Karimova. El gobierno suizo empezó su propia investigación sobre las operaciones de Telia Sonera en Suiza y Uzbekistán, y se congelaron cuentas bancarias con alrededor de 910 millones de dólares pertenecientes a Karimova. Rápidamente, en esos días, una serie de tweets de Gulnara Karimova y una extraña entrevista con The Guardian revelaron que ella había sido obligada por su padre a dejar Suiza, que muy posiblemente se encontraba encerrada en una de sus propiedades de vuelta en Uzbekistán, y que muy posiblemente su hermana Lola Karimova y un individuo llamado Rustem Inuyato, jefe de la policía secreta uzbeca, estaban implicados en su caída de la gracia de su papá. Antes de desaparecer de las redes sociales y de la prensa, Karimova dijo en entrevista que ella no tenía ambiciones políticas, pero que su hermana Lola muy posiblemente sí, dándole un motivo para apoyar la desaparición de Karimova de la vida pública. Gulnara Karimova no ha sido vista en público desde 2014, aunque ha habido rumores de que está encerrada en un hospital psiquiátrico en Uzbekistán, e incluso de que ya fue asesinada en secreto por su papá o su hermana. En agosto de 2016, Islam Karimova falleció y el gobierno de Uzbekistán tardó una semana entera en confirmar la noticia. La única miembro de la familia de Karimova que dijo algo en público al respecto fue su hija Lola Karimova, quien puso en su Instagram un cuadrado negro con la descripción. Nos ha dejado. Veo mis palabras y ni yo misma lo creo. En 2016 cerró la investigación en Suecia sobre las operaciones de Teleasonera, pero se espera que la investigación sobre sus operaciones en Uzbekistán continúe. Sin embargo, eso tomará tiempo, durante el cual Gulnara Karimova sigue desaparecida, y Lola Karimova sigue siendo embajadora de Uzbekistán ante la UNESCO en París. Hay una cita de Gunnar Stedtler, ¿lo recuerdan? El fiscal sueco, que resume la situación de por qué la investigación ha tardado ya cuatro años. La corrupción es extremadamente difícil de investigar en un entorno internacional. Para usar una analogía, cuando se investiga la corrupción en Suecia, es como vaciar una bañera quitando el tapón. En otros países, es como vaciar la bañera a cucharaditas. Funciona, pero toma tiempo. Yo nomás digo, si tienen la oportunidad y el dinero para producir un thriller seriado sobre la corrupción en Uzbekistán y la vida de Gulnara Karimova, por favor, háganlo. Si tienen dudas sobre escándalos de corrupción, tuiteenme a arroba ligas y charolas. Nos vemos a la próxima.